Hoy me gustaría contarte cómo es, cómo instalar y cómo usar la tarjeta NM de Huawei para un Mate 20 Pro, Mate 20X y Mate 20, que tiene un precio en Amazon España inferior a los 60€. Vamos a ello. Así se presenta la tarjeta NM de Huawei, una pequeña solución para complementar la capacidad de almacenamiento de tu smartphone de la nueva serie Mate. En la parte posterior del recipiente se indica dónde emplazar la memoria según sea el tipo de bandeja que trae tu terminal. ¿Cuáles son las dimensiones? Son 1,23 cm de largo por 0,88 cm de ancho y cuenta con un grosor de solamente 0,07 cm. Si lo comparamos con una tarjeta microSD, se nota que es una solución de almacenamiento más compacta. El formato de memoria que todos conocemos trae 1,5 cm de largo por 1,1 cm de amplitud. De hecho, la tarjeta NM se asemeja más a una SIM, con el perfil continuo y sin saltos como es el caso de las microSD. A mí particularmente me ha llamado la atención la cara posterior de la tarjeta, con una área de contacto cubriendo prácticamente toda la superficie. Ahora bien, ¿qué prestaciones tiene? La capacidad de transferencia es de 90 MB por segundo. Para instalarla, por ejemplo, en un MateBend Pro, será preciso utilizar la herramienta metálica y extraer la bandeja doble que, en mi caso, tiene en una cara el espacio para alojar la tarjeta nanoSIM. Y en el otro, como no, tenemos el espacio reservado para tarjeta nanoSD. Así que procedemos a encajarla fijándonos bien en cómo es el hueco, más debe quedar fija y sin moverse. Y luego volvemos a insertar la bandeja en el cuerpo del teléfono asegurándonos que el espacio queda bien cerrado. Si ahora entramos en el área de ajustes de MUI y luego pulsamos sobre el apartado almacenamiento, tendremos, aparte de la información relativa a la distribución de contenidos en la memoria interna, una pestaña correspondiente a la tarjeta NM recién instalada en la que, lógicamente, no tengo archivos. Por cierto, ¿quieres que a partir de ahora los contenidos se alojen de forma preterminada en la tarjeta de memoria? Fíjate en el margen inferior y pulsa sobre ubicación preterminada. Solamente tienes que cambiar la opción prefijada por el sistema. En todo caso, como sabrás, desde la aplicación de cámara y accediendo a su área de ajustes puedes cambiar el destino de almacenamiento para las fotos y los vídeos, pasando de la memoria interna a la tarjeta NM que recién estrenas. Estamos ante un nuevo formato de tarjeta de memoria que, eso sí, al menos por el momento es el doble de cara si lo comparamos con una tarjeta microSD con la misma capacidad de almacenamiento. Y añadir que también está disponible un dispositivo lector para la tarjeta NM para usar con un PC con doble conexión, USB estándar y USB de tipo C. Ahora me gustaría conocer tu opinión sobre esta nueva tarjeta de memoria, este nuevo formato. Si te gusta, te parece bien, si crees que tiene futuro, no tiene futuro, puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios.